1, 2, 3, 4, marchando a mi tonto, como un alboroto 1, 2, 3, 4, saltele, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando a mi tonto, como un alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando a mi tonto, como un alboroto Sola poder esa tela, si el deporte controla el negro te consuela 1, 2, 3, 4, marchando a mi tonto, como un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi tonto 1, 2, 3, 4, marchando a mi tonto, como un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi tonto, que va pasando mi tonto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi tonto, que va pasando mi tonto 1, 2, 3, 4, marchando a mi tonto, que va pasando mi tonto 1, 2, 3, 4, marchando a mi tonto, que va pasando mi tonto Su hueso de muerto te sabe a poco Ahí anda con un tongo que dice que va todo eso Lo vemos ahora, ahora Uno, dos, tres, cuatro Margaron mi tongo con un alboroto Uno, dos